¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Si crees que va a... ¿Dónde has conseguido el agua? En trance, recibió la visita de los ángeles de la guerra de átomo. Los ángeles la trajeron agua pura. Un agua tan pura y prístina que supo que sería el recipiente perfecto para el resplandor de átomo. Desde aquel día se ha dedicado a consagrar el agua pura de átomo para transformarla en las aguas de la luz. Vuestra agua bendita está envenenada. Háblame de tu orden. El primer contacto de los apóstoles de la luz eterna con su majestad del resplandor de átomo fue gracias a las enseñanzas del confesor Cromwell. Y gozamos de la pertenencia a la iglesia de Cromwell hasta que átomo nos ofreció una visión de nuestra madre luminiscente. Ella descubrió que átomo no quería la división, un hecho que nos separa. Átomo desea la iluminación, el calor que nos alimenta, ya que solo a través de la suprema iluminación de átomo podemos alcanzar la salvación en la luz eterna. A ver, mira, tengo que irme. Que la luz... Señor, ¿dónde me tengo que tirar? Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me esperaba ningún peregrino en nuestro santuario. Me temo que no estamos muy preparados para recibir visitas. El hermano Gerard debe de haberte causado impresión. Es un chico encantador, pero algo estridente. Confío en que no te molestase. ¡Pero qué grosera soy! Soy la madre Curie III, líder de los apóstoles de la luz eterna. ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? Madre Luminiscente, necesito hablar contigo sobre tu agua bendita. ¿Sí? Si querías un poco, seguro que el hermano Gerard con gusto te habría dado una o dos botellas. No cobramos por la caridad, ¿sabes? Tenés que dejar de contam... ...de contaminar el agua pura para conseguir agua bendita. No digas tonterías. ¿Cómo si no vamos a difundir la palabra a los no iluminados? Muchos malinterpretan a Átomo y ven el resplandor de su luz como un elemento de destrucción, no como un paso de la humanidad hacia la perfección. La gente bebe sin temor de esta maravillosa agua bendita. Y para cuando el resplandor los consume, ya no vuelven a temer nada. No deberías engañar a la gente de esa manera, deberías decidir por sí mismo y esa cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? En eso llevas razón. No se puede forzar a nadie a salvarse contra su voluntad. Sería injusto, incluso en el nombre de Átomo. Quizá tengas razón. No debemos usar el engaño para difundir la luz de Átomo. Hacerlo sería poner en entredicho la misma salvación. Dejaremos de usar agua pura como agua bendita. Guardaremos nuestro ministerio para quienes acudan a nosotros. ¿Cómo obtenéis el agua bendita? Fue un regalo de Átomo. Estaba meditando aquí, en Springvale, cuando cuatro de sus ángeles acorazados acudieron a mí. Cuando les dije que era de Megatron, me dieron barriles de agua pura y me dijeron que la compartiera con mi gente. Lo dejaron muy claro. Naturalmente, capté el mensaje de Átomo. Por eso me he dedicado a bendecir esta agua y compartirla con el mundo. O sea, todo el agua de Megatron... Agua pura... Ahora está contaminada... ¿Otra vez? ¿De radiación? ¿Pu...? Mira, si lo sé, te lanzo una bomba nuclear antes. ¿Por qué haces esto? Pues para ofrecer la iluminación a todos aquellos que sufren naturalmente, ni más ni menos. Átomo acudió a mí en una visión. Los hambrientos, los enfermos, los débiles... Todos se recuperaban gracias al sacramento del resplandor de Átomo. Así, con el agua bendita, podemos hacer que sea real. Al exponerse al resplandor supremo de Átomo, los enfermos renacen en su faz resplandeciente. Los renacidos nunca pasan hambre, sufren ni envejecen. A nuestros hermanos iluminados les basta con conocer el resplandor de Átomo para ser felices. ¿Cómo? ¿Pero para convertir a la gente en necrófagos hace falta mucha radiación? Así es. Pero podemos hacer milagros con el agua bendita. Al no tener impurezas, el agua pura es perfecta para las bendiciones de Átomo. Por desgracia, solo un puñado de suplicantes alcanza realmente la luz eterna. El resto debe contentarse con la iluminación y el fin de su sufrimiento. Tengo que irme. Gracias por elegir sabiduría en vez de violencia. Ven en paz, cariño. A ver, no voy a matar a nadie porque esta gente ha decidido morir así, ¿sabes? Pero... El aire huele... A peligro. Ahora intenta esconderse de esto. ¿Pero yo qué sé? O sea, me esperaba bastantes más cosas que... Venga, vamos a morir todo. ¡Qué divertido! Uf... He visto eso y me ha asustado porque... Lo juro por un momento pensaba que era... Eh... Nuestra compa. Para engañar. O sea, ¿por qué no buscas? ¿Hola? Eso está protegido. ¿Es que no puedes ir a darle lavar a otro? He puesto fin a la secta que robaba el agua a Megatón. ¿Una secta? Algo pasa en Megatón, ¿verdad? Por lo visto es el lugar ideal para fundar una secta. Ah, sí. Supongo que ya puedo empezar a enviarles agua de nuevo. Espero que esta vez se limiten a tocar su cargamento y punto. Toma. No es mucho. La mayoría de los recursos se han agotado, pero quédate con esto. Me compensa de sobra por haberme librado de Lions. Gracias. Por alguna razón. Quita. Vale. Ahora River City. ¿Qué coño? Hola. ¿Qué? Geni... Si has venido a por agua, me temo que no puedo ayudarte Toda el agua está en el Proyecto Pureza Si quieres parte, ve al monumento de Jefferson Y pregunta por el escriba Beasley Ahora, si me disculpas, tengo unas operaciones militares que coordinar Por eso precisamente estoy aquí Beasley me ha enviado ¿Ah, sí? Empezaba a pensar que se había olvidado de nosotros No sé cuánto sabes Los ataques contra las caravanas han aumentado Parecen asaltos organizados Y no encuentros fortuitos con saqueadores y mutantes Me estoy quedando sin recursos Y los hombres que tengo están muy verdes Quiero llegar al fondo de estos ataques coordinados Cuanto antes, mejor Por lo que veo, necesitas que te echen una mano ¿En qué puedo ayudarte? Genial Me viene de perlas alguien fuerte como tú Gracias Necesito que escoltes a una caravana Desde el Proyecto Pureza hasta Canterbury Commons Si caen en una emboscada O mejor dicho, cuando lo hagan Quiero que averigües quién está detrás del ataque Es como si supieras a ciencia cierta De que van a atacar esta caravana Estoy bastante segura De que atacarán cualquier caravana Y resulta que esta en concreto Está escoltada por mis hombres menos experimentados Podrían poner a alguien con experiencia en el yermo Al cargo del equipo ¿Y si de verdad nos atacan y pilla el cabecilla? Después de proteger la caravana Localiza la base de operaciones de los atacantes Y acaba con ellos para siempre Supongo que está bien Protegeré la caravana y daré con los bandidos Genial Sabía que lo harías Los oficiales Davis y Lorin Deben de haber dejado hace poco el Proyecto Pureza Si te das prisa, los alcanzarás Van siguiendo el río Si sigues el curso del río hacia el norte Desde el Proyecto Pureza, los alcanzarás Date prisa, por favor Si, hasta luego No, no, no Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Esto es estúpido! ¡Da la cara! Vale, no merece mucho la pena Porque no es por aquí por donde tengo que ir como tal Es por aquí Ahí tengo una zona nueva Pero no sé yo si va a ser buena idea Dejar a esta gente sola No se están moviendo Yo creo que ya están muertos ¡Suscríbete! 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 Pronto pasarán de los repartos. Ofrecemos nuestros servicios de protección. El yermo es peligroso. Les cobramos una pasta y vendemos el agua a quien queremos. Si quieres participar, únete a la próxima emboscada. Almacena el agua. Los habituales del negocio te dirán dónde. Y vete a ver a la abuela Chispas. A la abuela le encantan las visitas y sabe mantener la boca aterrada. Y hace un estofado de puta madre. Nos vemos allí. Wilgens Warf. Es el embarcadero que hay junto al río. ¿Qué hija de puta? Ah, y memoriza la contraseña. Es estofado de hombre pinza. Si la olvidas, no te molestes en venir. Te llevarás un tiro. No bromeo. ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? No es exactamente así como tenía pensado hacerlo. No. Pero, bueno. Ha sido funcional. ¿No? ¿Qué eres un buen sanguario? ¿Qué eres un buen sanguario? Pues tú. Hay que bajar. Vamos a abrir. Vamos a dividir. ¡Suscríbete! Casi las rellamó nuestra El suave No, no Mierda ¿Cómo me puedo deshacer de esto, tío? ¿Cómo me puedo deshacer de esto, tío, 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 tío?